A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Dice así la palabra del Señor Hebreos capítulo 3 versículos 7 al 11 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo Si oyereis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto Donde me tentaron vuestros padres Me probaron y vieron mis obras 40 años A causa de lo cual me disgusté contra esa generación Y dije, siempre andan vagando en su corazón Y no han conocido mis caminos Por tanto, juré en mi ira No entrarán en mi reposo Puede tomar su asiento Y yo quisiera que pusiéramos atención Al tema de este día Y hoy tenemos el tema que le he titulado El reposo de Dios Vamos a hablar acerca De lo que mucho se ha escuchado El día de reposo Tiene que ver con el día de reposo Tiene que ver con el sábado Porque es el sábado Lo que se conoce como el día de reposo Pero quiero decirles con todo respeto Que en estos días Puede haber alguien O hay alguien Que Se refiere al día de reposo Como un día literal Y esa persona Se aferra Discute Pelea A veces hasta condena Si alguien No guarda El día literal Del sábado Por el otro lado Muchos cristianos Dicen que porque el Señor Jesús Resucitó El día domingo Que entonces El día de reposo Es el día domingo Y que por eso es Que la mayoría de los cristianos Se reúnen el día domingo Y yo le quiero decir En lo personal Muy personal Me siento Avergonzado De escuchar A ambos bandos Disputarse Un día literal Cuando Para mí En lo que he entendido De la palabra de Dios Lo que es el día Literalmente hablando No tiene absolutamente Nada que ver En lo que Dios Ha querido decirnos Con el día de reposo Y lamentablemente El diablo Que es el que sale ganando Entorpece la mente De uno Y lo hace que diga Es el sábado El día de reposo Y los que no lo guarden Están condenados O no son hijos de Dios Y el otro Que también dice No es el domingo Y pelean Al final El diablo Los ha engañado Y los tiene entretenidos Ahí Y los oyentes Son los que salen perdiendo Porque al final Los que estamos oyendo Ahí No somos Edificados Yo les invito A que Vayamos Al punto Que estoy tocando En estos últimos días Y es precisamente Una de las enfermedades Más grandes Que están Metidas en la iglesia Una vez más Le digo Hermano Hermana Hay Enfermedades Que están En la vida De una persona Que ya se acostumbró A vivir con ellas A veces A veces Es una infección Que ya se hizo crónica Ahí Y que ya parece Que no la saca Ningún remedio Y ahí está Y ya nos acostumbramos A estar con ella Convivir con ella Pero es molesta Hay ocasiones Que Da problemas Y no quisiéramos Tenerla Hermanos Hermanas Hace un rato Platicando Con mi hermano José Gutiérrez Presentándoselos A ustedes Les decía Que debemos Nosotros Ser Sabios Un ignorante No puede ser Hijo de Dios O será Que Dios Tiene hijos Ignorantes Yo creo Que no Dios Tiene Hijos Perfectos Oiga lo que Le voy a decir Otro día Le voy a hablar De la Perfección Instantánea Que quiere decir Que en el momento Que usted cree Usted se une A Cristo Y usted se hace Uno con Cristo Usted se hace Una con Cristo Y Cristo Es perfecto Y Cristo Nunca Peco El mismo Dijo Ninguno De ustedes Me puede Acusar De un solo Pecado Y ese Cristo Que nunca Peco Viene a tu Vida Cuando crees En el Y viene A mi vida Cuando creo En el Y está Ahí dispuesto A vivir Tu vida Y a vivir Mi vida Con ese Propósito Está Cuando tú y yo Creemos en Cristo El Espíritu El Espíritu Santo Viene a nosotros Nos convertimos En templo Y morada Del Espíritu Santo Y el mismo Cristo Dijo El Espíritu Que va a venir Mira ustedes Los va A guiar A toda La verdad Que quiere Decir Con eso Que en el Momento Que nosotros Creemos En Cristo Nuestros Pecados Nuestras Culpas Lo que nos Condenaba Delante De Dios Fue quitado Porque creímos En el Sacrificio De Cristo Y ahí Se cumple Lo que dijo Juan El Bautista Cuando vio Al Señor Jesús Venir Y ahí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Cuando tú Crees En Cristo Todos tus Pecados Son perdonados Son borrados Son quitados Todo ese Libro De páginas Escritas Con pecados Anotados Es tirado A la basura Y te quedas Con un libro Nuevo Con una Página Nueva Y con un Cristo Perfecto En ti Con el Espíritu Santo Perfecto En ti Esperando Que tú Y yo Les demos La libertad Para que el Espíritu Santo Obre a Través De nosotros Y que No volvamos A cometer Un solo Pecado Más Si los Cometemos Es porque Desconocemos La presencia Del Espíritu Santo Si los Conocemos Es Si Si estamos Cometiendo Los pecados Estamos Cometiendo Faltas Es porque Desconocemos La presencia De Cristo Que somos Uno Con Cristo Y que Cristo Solamente Espera Que tú Y yo Le digamos Señor Por favor No me Permitas Obrar A mi Yo mismo Le hice Los agujeros A la barca Se me Hundió La barca Me encontraste Como a Pedro Hundido En las aguas A punto De morir Y ahí Te pedí ayuda Y me sacaste Pero ya No quiero Más Hacer las cosas A mi manera Ahora Yo quiero Señor Que tú Seas El que Pienses Por mí Por ahí Dice La palabra De Dios En la primera De Corintios Uno Treinta Que nosotros Tenemos Ahora La mente De Cristo Ya Cristo Está en ti La mente De Cristo Es la que Tiene que Pensar La mente De Cristo Es la que Tiene que Hacer planes La mente De Cristo Es la que No va a Responder Inmediatamente Hasta que Se responda Algo Correcto Algo Que deba Ser Lo que Debemos Responder Estamos Entendiendo Entonces Al creer En Cristo Tenemos Una Perfección Instantánea Porque Nuestros Pecados Son Borrados El Espíritu Santo Viene a Nosotros El Cristo Resucitado Viene a Nosotros Estamos Estamos En un Estado De Perfección Instantánea Depende Como Hablamos Depende Como Pensamos Depende Como Actuamos Es Como Volveremos Una vez Más A llenar Ese Cuaderno Y Hoy Podemos Descubrir Que Ya Tenemos El Cuaderno Otra Vez Igual Que Como Antes Lamentablemente Hay Cristianos Entre Hermanos Y Predicadores Que Creen Que Tienen El Libro Blanco Precioso Intacto Y se Están Engañando Porque Dijo El Apóstol Santiago Si Alguno No Ofende Con Sus Palabras Es Es Un Barón Perfecto Pero Dijo El Apóstol Santiago Es Más Fácil Manejar El Barco Más Grandísimo Que Haya Que Tomar La Lengua Que Tremendo No Dice La Lengua Es Un Miembro Tan Chiquito Pero A Que Mal Hace Entonces Mi Hermano Mi Hermana Acuérdese Tenemos La Perfección Instantánea Y De ahí Podemos Nosotros Apegarnos A la Dirección Del Espíritu Apegarnos A la Dirección De Cristo Y Tener Los Menos Errores Las Menas Las Menos Faltas Posibles Para Que Así Vayamos También Teniendo Una Perfección Constante Y A Cada Día Mejor Porque Aunque Estamos En La Tierra Aunque Tenemos Una Naturaleza Pecaminosa Pero Tenemos La Libertad Hoy De Decirle Al Pecado No Porque Hermano Porque El Día Que Creíste En Cristo Se Rompieron Las Cadenas Del Pecado Tú Ya No Eres Esclavo Del Pecado Tú Ya No Eres Esclava Del Pecado Tú Ya No Eres Esclavo De Satanás Tú Ya No Eres Esclava De Satanás Porque Has Creído En Cristo Que Murió En La Cruz Del Calvario Y Cristo Jesús Por Su Muerte Por Su Sacrificio Venció A Satanás Y Entre 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 Tanto Que Tú Estés Unido A Cristo El Pecado No Tiene Poder Sobre Ti Le Puedes Decir No Al Pecado Puedes Decirle No A Satanás Y No Hay Nadie Que Te Obligue Porque Romanos 8 2 Dice Que La Misma Ley Del Espíritu Santo Que Está En Ti No Permite Que El Pecado Satanás Pueda Vencerte Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Aleluya Oiga Esto En Este Día El Tema Le He Titulado El Reposo De Dios El Reposo De Dios O El Reposo A La Manera De Dios O El Reposo Como Dios Lo Ve Muchas Veces Escucho A Predicadores Discutiendo Se Tiene Que Descansar El Sábado Que No Ve Que Dios Descansó El Séptimo Día Y Eso Hermanos Es Como Pensar Que Dios Era Un Hombre Como Usted Y Como Yo Y Que Trabajó Seis Días Y Se Cansó Y El Séptimo Descansó No Hermanos No Es Así Algo Quería Mostrarnos El Señor Con Aquello Algo Que Nos Iba Servir En El Futuro Y Una Vez Más Le Digo Ni Nos Aferremos Ni Nos Idolatremos Porque Hay un Montón De Cristianos Idolatras Que Idolatran El Día Domingo Y Si No Es El Domingo En Otros Días No Hay Bendición Por Es Los Domingos Usted Ve Tanta Gente En Las Iglesias Tanta Vida En Las Iglesias Y El Resto De Los Días No Importa Que Día Sea Si No Hay Que Ir Todos Los Días No Importa Porque Ese Es El Día Del Señor No Hermanos El Día Del Señor Es El Lunes Es El Martes Es El Miércoles Es El Jueves Es El Viernes Es El Sábado Es Todos Los Días Le Voy A Decir Por Que En Primer Lugar Hablar Del Sábado Es Verlo El Mismo Tema Desde Diferentes Ángulos Y Nosotros Debemos Entender Que Desde Que Creímos En Cristo Dice Segunda De Corintios 5 17 El Que Está En Cristo Es Nueva Criatura Ya No Trae La Misma Tradición Ya No Tiene Que Usar Las Mismas Normas Y Reglas De La Religión Que Tenía Ahora Es Una Nueva Criatura Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Todas Todas Hechas Nuevas Porque Ahora Hay Que Depender De Lo Que Dios Dice Ahora Hay Que Depender De Lo Que El Espíritu Santo Nos Muestra Que Hagamos Dios Nos Está Mostrando Que Ahora En Cristo Jesús Son Nuevas Todas Las Cosas Porque Ahora Dependemos No De Lo Que Hagamos Nosotros Sino De Lo Que Cristo De Hacer A Través De Nosotros En Otras Palabras Cuantos Han Creído En Cristo En Este Lugar Cuantos Han Creído En Cristo En Este Lugar Una Vez Más Cuantos Han Creído En Cristo En Este Lugar Oiga Esto Desde Que Creímos En Cristo Jesús Desde Que Creímos En Cristo Jesús Usted Ya No Debe Hablar Ahí En La Segunda De Corintios O En La Primera De Corintios 6 19 A Ver Veo Muchas Cejitas Levantadas Diciendo Ay Señor Como Que No Debo De Hablar Primera De Corintios 6 19 Que Dice Oiga O Ignoráis Que Templo Del Espíritu Santo Deténgase Ahí O Ignoráis O No Sabéis O Debe Saber O Deben Saber Que Su Cuerpo Y Yo Lo Que Veo Aquí Son Cuerpos Son Personas Te Veo A Ti Te Veo A Ti Aquí Estoy Ignoráis Que Vuestro Cuerpo Ignorás Que Tú Yo Ignoráis Que Vuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Que Quiere Decir Que Desde El Momento Que Creímos En Cristo El Espíritu Santo Hizo De Nosotros Su Habitación Permanente Ahora Se Movió De Estar En Gloria Ahora Se Movió A Vivir Aquí En Nosotros También Está Entre Nosotros Como Iglesia Pero Individualmente Está En Nosotros O Ignoráis Que Vuestro Cuerpo Tu Persona Es Templo Del Espíritu Santo Y Enseguida Dice El Espíritu Santo Que Tienes De Dios El Espíritu Santo Que Recibiste De Dios Pero Algo Más Dice Enseguida El Cual Está En Vosotros El Espíritu Está En Ti Y Oiga Lo Que Dice Enseguida El Cual Tenéis De Dios Lo Que Sigue Y Que No Sois Puestos Que Quiere Decir Eso Yo 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 No Soy De Mi Yo No Me Manejo A Mi Mismo Yo 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 Tengo Dueño Yo 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 Creía En Cristo Que Murió Por Mi Y Si Murió Por Mi El Me Compró Ahora Ya No Soy Dueño De Mi Mismo Si Hablamos Hace Un Momento Que Con El Sacrificio De Cristo Satanás Perdió Los Derechos Nos Rescató Cristo Del Poder De Satanás Y Del Poder Del Pecado Ya No Soy De Satanás Pero Tampoco Soy De Mi Mismo Por Eso Les Dije Hermanos Los Que Hemos Creído En Cristo Jesús Ya No Debemos Hablar Ya No Debemos Hablar Ahora Que Hable Cristo Los Que Hemos Creído En Cristo Jesús Ya No Pensemos Porque Luego Pensamos Nosotros Y Hacemos Planes A Nuestra Manera Y Somos Como Dicen En Mi Pueblo Bien Convenencieros Hacemos 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 Planes Y Todo Lo Que Nos Convenga A Nos Nos Fíjese Bien Cualquier Hermano Y Cualquier Predicador Que Siente Ir Hablar La Palabra De Dios Rápido Se Quiere Ir A Su Familia ¿Me Están Entendiendo Hermano ¿Por qué No Se Va Por Allá Para Afganistán Ah No Con Mi Familia Señor Llévame A Mi Familia ¿Y Que Tiene Tu Familia Tan Especial Que No Tengan Los Demás Ay Hermano Me Está Hablando Muy Duro No Hombre Si Supieras Tenía Yo Como Un Mes Recién Convertidito Tenía Como Un Mes Llorándole Al Señor Y Diciéndole Al Señor Llévame A Mis Padres Señor Llévame A Mis Hermanos Señor Llévame A Mi Familia Señor Llorando Como Un Mes Y No Sea Que Vine A Los Ángeles Y Pasaba Por Una Calle De Esas Solitarias Donde Había Unas Cajas De Cartón Ahí Y Me Dijo El Señor Mira Esas Cajas De Cartón Y de Pronto Me Encontré Con Las Piernas De Un Hombre De La Rodilla Para Abajo Que Salían De La Caja De Cartón Estaban Estaban Sucias Pero Sucias De Lo Que Llamamos Los Mexicanos De Mugre Ya Me Entiende Usted Como Que Tenía Años Que No Se Bañaba Aparte De Eso Estaban Llagadas Rojas Y Partes Heridas Feas Las Piernas Y me Dijo El Señor Que Tienen Tus Padres Y Que Tienen Tus Hermanos Que No Tenga Ese Que Está Metido En La Y Me Dijo Y Por Que Me Lloras Por Tu Padre Y Por Tus Hermanos Y Por Que No Me Lloras Por Ese Miserable Que Está Ahí Anda Me Dijo Llórame Por Él Anda Deja De Mirar A Tu Familia Que Están Igual Que Ese Miserable Y Yo No Pude Decirle Al Señor Que Mis Padres Estaban Igual Yo No Pude Decirle Que No Estaban Igual Mis Padres Simplemente Le Dije Señor Perdóname Tienes Toda La Razón Quienes Son Mis Padres Y Quien Soy Yo Para Merecer Estar Aquí En Este Camino Tan Glorioso Quien Soy Yo Para Estar Como Hijo Tuyo Y Le Dije Señor Mirando Las Piernas De Aquel Miserable De Este Día En Adelante Nunca Más Me Detendré Por Mi Familia Te Oraré Por Ellos Les Hablaré De Ti Pero De Pero De La Misma Manera Que Les Voy Hablar A Los Demás Y Tuve El Privilegio De Amar A Los Guatemaltecos Como A Mi Propia Gente Y Tuve El Privilegio De Amar A Los Salvadoreños Como A Mi Propia Gente Y Tuve El Privilegio De Amar A Los Hondureños Como A Mi Propia Gente Y A Los De La República Dominicana Y A Los De Perú Y A Los De Estados Unidos Y A Los De Argentina Hasta Donde Me Dejo Llegar El Señor Los Pude Ver Con El Mismo Amor Pero Porque Hermano Porque Ahora Ya No Debo Escoger Yo Ahora Es El Señor El Que Tiene Que Ver A Través De Mi Un Día Estaba Predicando En Guatemala En Un En Una Campaña Gloriosa En Medio De Miles De Personas Estaba Yo Bien Emocionado Pidiéndole Por Las Almas Perdidas Y En Esa Oración Me Dijo El Señor Siempre Me Pides Por Todos Pero Hay Un Grupo Que Se Te Ha Olvidado Y Yo Le Digo No Señor Siempre Te Pido Por Todos Y Me Dijo No Nunca Me Has Pedido Por Los Ricos Nunca Pero Pero ¿Qué Diferencia Es Pedirle A Dios Por Un Rico Pero No Para Que Se Convierta Y Nos De Lo Que Tiene Sino Pedirle A Dios Por El Alma Del Rico Y No Por Lo Que Tiene Para Que Le Podamos Sacar Provecho Dale Un Aplauso Al Señor Gloria a Dios Volvamos A Leer La Escritura Porque Todavía No Hemos Entrado Al Mensaje Dice Así Y Te Voy A Leer En La Biblia Dios Habla Hoy Porque Me Parece Más Fácil De Entender Y Dice Así En Hebreos Capítulo 3 Versículos 7 Al 11 En La Biblia Dios Habla Hoy Dice Por Eso Verso 7 Como Dice El Espíritu Santo En La Escritura Ahí Me Detengo Un Poquito Me Gusto Esta Versión Porque Hace La Aclaración Por Eso Como Dice El Espíritu Santo En Esta Escritura Quiere Decir Que Lo Que Va Hablar El Escritor De La Carta A Los Hebreos Lo Tomo De Uno De Los Salmos Y Dice Por Eso Como Dice El Espíritu Santo En La Escritura Y Cita Un Salmo Y Dice Si Hoy Escuchan Ustedes Lo Que Dios Dice No Endurezcan Su Corazón Como Aquellos Que Se Revelaron Y Pusieron A Dios A Prueba En El Desierto Quiero Invitarle A Participar En Estos Momentos Cuál Es El Tema Que Tenemos En Esta Hora Que Le Dije El Reposo De Dios O El Reposo A La Manera De Dios Y El Escritor De La Carta A Los Hebreos Digo El Escritor Porque Muchos Dicen Que Era El Apóstol Pablo Otros Que No Pues Mientras Ellos Discuten El Asunto Yo Digo El Que Escribió Porque Ese Si Escribió Y Dice Verso Siete Por Tanto Como Dice El Espíritu Santo En La Escritura Si Hoy Oyes Su Voz No Hagas Duro Tu Corazón Hablando Del Reposo Acuérdese Que Cristo Dijo En Mateo 11 28 Vengan A Mí Todos Los Que Están Trabajados Y Cargados Y Yo Los Haré Descansar Yo Soy Su Descanso Cristo Dijo Todos Los Que Vengan A Mí No Vengan A Trabajar No Los Invito Acá A Que Lleven Su Vida O No Los Invito A Que Solamente Me Lleven De Su Lado Y Yo Vaya De Compañero De Ustedes Dice A Todos Los Que Están Trabajados Y Cargados A Todos Los Que Han Trabajado Los Que Han Hecho Las Cosas Como Han Querido Y Se Han Cansado Y No Han Logrado Más Que Hundirse Más Porque Cuando Uno No Conoce A Cristo Entre Más Se Mueve Parece Que Está En Arenas Movedizas Más Se Hunde Porque Como No Hacemos Las Cosas Bien En Lugar De Ir Para Arriba Nos Vamos Hundiendo Más Y Cristo Dijo Todos Los Que Están Trabajados Que Han Trabajado Mucho Y Están Cansados De Trabajar Y De No Ver Resultados Positivos Yo Los Invito A Que Vengan Les Voy A Perdonar Todos Sus Pecados Les Voy A Quitar Toda La Carga Que Trae Y Ahora Compartan Conmigo El Yugo Que Traigo Dice Lleven Mi Yugo Sobre Vosotros Unan Conmigo En Un Yugo Compartamos La Carga De Aquí En Adelante Y Como Cristo Es El Perfecto Lo Dejamos Que Él Sea El Que Guía El Que Guía En Ese Trabajo Y Dice A Todos Los Que Están Trabajados Y Cargados Yo Los Haré Descansar Cristo Es Nuestro Reposo Llegamos A Cristo Y No Llegamos A Trabajar Llegamos A Descansar Llegamos A Cristo Y Le Decimos Señor Hasta Aquí Llegué Ya No Puedo Más Suelto La Carga Ahora Señor Tú Lleva Mi Vida Ya No Trabajo Más Por eso Dice Galatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya No Vivo Yo Yo Ya No Vivo Yo Ya No Quiero Vivir No Está Hablando De Morir Está Hablando Ya No Quiero Trabajar Ya No Quiero Activar Ya No Quiero Vivir Mi Vida Ahora Que La Viva Cristo Por Mí Entonces Dijo El Señor A Través Del Escritor De La Carta A Los Hebreos Como Dice El Espíritu Santo En Las Escrituras Y Está Hablando Del Reposo De Dios O El Reposo A La Manera De Dios Dice Si Hoy Oyes Su Voz Y Cuando Nosotros Oímos La Voz De Dios Es Cuando Ya Tenemos Comunión Con Dios Es Desde El Momento Que Tenemos Relación Con Dios Porque Por Allá En Romanos 5 10 Dice Que Somos Enemigos De Dios Y Que Por Creer En Cristo Nosotros Venimos A Tener Esa Comunión De Nuevo Ahora Ya Estamos En Amistad Con Dios Y Por Eso Dice Allá En Lo Que Acabamos De Leer Hebreos Capítulo 3 Versículo 7 Dice El Escritor De La Carta A Los Hebreos Que No Es En Si Una Persona Sino El Espíritu Santo A Través Del Escritor De La Carta A Los Hebreos Dice Por Tanto Si Hoy Oye Su Voz Como Diciendo Quien De Ustedes Ya No Está Enemistado Con Dios Como Dice Romano 5 10 Quien De Ustedes Ya Tiene Comunión Con Dios Quien De Ustedes Ahora Ya Tiene Relación Con Dios Pues Como Dice El Salmo 95 Si Hoy Oyen Su Voz No Hagan Duro Su Corazón Y Eso Que Quiere Decir Hermano Rodríguez Que Voy A Oír La Voz De Dios Y Que Yo No Endurezca Mi Corazón Es Que Desde El Momento Que Crees En Cristo Ya El Cristo Resucitado Está En Ti Y No Vas Oír Su Voz Del Tercer Cielo Está En Ti Está En Tu Espíritu Y No Vas A Pedir Al Espíritu Santo Que Venga De La Gloria El Espíritu Santo Está En Ti Tú Eres El Templo Del Espíritu Santo Por Eso Dice Por Tanto Si Hoy Oyes Su Voz Por Tanto Tú Que Ya Tienes Comunión Con Dios Por Tanto Tú Que Ya El Espíritu Santo Mora En Ti No Hagas Duro Tu Corazón Préstate Al Espíritu Santo El Espíritu Santo No Te Da A Ti La Libertad De Escoger Piensa En Esto Hermano Piensa En Esto Hermana Tú Tienes Un Vehículo Te Voy A Hablar De Algo Simple Tú Tienes Un Vehículo Que Ya Pagaste Ese Vehículo No Puede Venir El Que Te Lo Vendió Y Decir Que Hagas Con Él Lo Que No Hagas Con Él Si Lo Maltratas O No Lo Maltratas Si Le Pones Agua O No Le Pones Agua Si Le Pones Aceite O No Le Pones Aceite No Puede Venir El Que Te Lo Vendió A Darte Ordenes Es Tuyo No Puede Nadie Puede Decir Te Haz Esto No Hagas Esto Y Por Lo Tanto Dice Ahí Como Dice El Espíritu Santo Y Mira Como Relaciona Las Escrituras Del Antiguo Testamento Y Las Conecta Con El Nuevo Si Hoy Oye Su Voz Como Diciendo Tú Que Ya Puedes Oír La Voz De Dios Tú Que No Podías Escuchar La Voz De Dios Porque La Tremenda Barrera De Pecado Que Tenías No Te Permitía Escuchar La Voz De Dios Pero Como Cristo Murió Por Tus Pecados Y Creíste En Cristo Esa Barrera De Pecado Gruesa Que Había Se Movió Y Ahora Tú Puedes Ser Escuchado Por Dios Ahora Tú También Puedes Escuchar A Dios Estamos Entendiendo Hermano Y Dice Por Tanto Mira Que Preciosa Es La Palabra De Dios Por Tanto Si Hoy Oye Su Voz No Hagas Duro Su Coraz No Hagas Duro Tu Coraz Que Tremendo No Le Prives A Dios De Usar Lo Que Es De Recuérdate De Lo Que Leímos En Primera De Corintios 6 19 O Ignoráis Que Vuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo El Cual Tenéis De Dios El Cual Está En Vosotros Y Que No Sois Vuestros Tú Ya No Eres Dueño De Nada Yo No Soy Dueño De Nada Él Es El Dueño De Todo Y Si Nos 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 Aprendemos A Vivir De Esa Manera Mira Hermanos Mira Hermana Cuántas Veces Alguien Te dice Directamente Algo Que Te Ofende Así Te Sorprenden Y Te Dejan Ahí Que No Hayas Ni Que Hacer Porque Te Sorprendieron Te Dijeron Algo Que Te Ofendió Y Estamos Así Medio Que Caemos Y No Caemos Mientras Que Recobramos Un Poco La Postura Y Apenas Medio Nos Acomodamos Apenas Medio Pensamos Un Poquito Y Es Para Defendernos Es Para Justificarnos Es Para Atacar También Nosotros Y En Que Nos Parecemos A Cristo Ahí En Nada Quien Habló Hablaste Tu Hablé Yo No Hablo Cristo Porque Dice La Palabra De Dios Que Cuando A Cristo Lo Acusaban Y Lo Golpeaban Injustamente Y Lo Condenaban Él No Abrió Su Boca Como Un Corderito Que Están Trasquilando A Esos Corderitos A Esas Ovejitas Que Están Así De Gordotas De Lana Viene El Esquilador Y Tira La Oveja Ahí Que Ni Siquiera La Ata Porque Ellas No Tienen Ni La Intención De Levantarse Ahí Las Tira Y Se Sube Sobre Ellas Y Empieza A Meter La Máquina O La Tijera Antes Usaba Unas Tijeras Grandotas Así Y De Pronto Se Les Pasaba La Mano Y Les Hacían Unos Cortes A Las Ovejas Pero No Gritan Los Animalitos Y Dice Que Nuestro Señor Cuando Lo Golpeaban Lo Acusaban Lo Condenaban No Abrió Su Boca Esperaba En La Justicia Divina Y Por Eso Dice Si Hoy Oyes Su Voz No Hagas Duro Tu Corazón No Sigas Usando El Mismo Corazón Que Tienes Déjalo Suave Para Que El Señor Lo Use Ya No Obres Por Ti Mismo Ya No Trabajes Por Ti Mismo Estás En Tu Día De Reposo Los Judíos Según La Biblia Al Salir El Sol Se Terminaba El Reposo Y Al Caer El Sol Comenzaba Fíjate Bien Entonces Hay Un Lapso De Tiempo Que Al Empezar El Día Y Al Terminar El Día Todo Ese Tiempo Es El Día De Reposo Y Los Israelitas Buscaban Que En Todo El Día De Reposo No Ofender A Dios En Nada No Se Hacía Nada No Se Cocinaba No Se En En Lumbre No Se Caminaba Una Milla En Fin Todo Lo Que Se Hacía Normalmente En El Día De Reposo No Se Hacía Nada Solo Glorificar A Dios Te Dice Eso Algo Hermano Hermano Cristo Es Nuestro Reposo Vienes A Cristo Te unes Con Él Eres Uno Con Él Estás Reposando De tus Obras De tus Acciones De tu Trabajo De lo que Acostumbras Hacer Por Por eso Dice El Apóstol Pablo Escribiendo A los Romanos Ya No Prestes Tus Miembros Para El Pecado Tú Has Muerto Para El Pecado Tú Has Muerto Para Vengarte Tú Has Muerto Para Ofender No Te Prestes Al Pecado Has Muerto Para El Pecado Un Muerto No Puede Responder Así Le Tumbe En La Puerta No Puede Responder Y Dice El Espíritu Santo Cuando El Pecado Toque A Tu Puerta Simplemente Quédate Callado No Hables Pero Están Tocando Pues Que Hable Quien Tiene Que Hablar Quien Pues Cristo Es Cristo Es El Dueño De Tu Vida Que Una Mujer Fácil De Esas Que Hay En Los Trabajos En Estos Días Que Se Ganan Muchos Favores Con Los Mayordomos Y Por Ahí De Paso Te Ve A Ti Hermano Y Aunque No Se Hace El Más Guapo Del Mundo Apoco Eres El Menos Guapo Del Mundo Pero Como El Diablo Te Quiere Tirar Te Pone A Esa Mujer Que Te Hace Sentir El Más Guapo Del Mundo Y La Mujer Dice Que Bárbaro Jamás Había Visto Ojos Como Los Tocos Y Empieza A llenarte De Flores Y De Pronto Si Tú Dices A Poco Ya Te Te Mató El Diablo Ya Te Mató El Pecado Pero ¿Por qué Hermano? Porque Le Hiciste Saber Que Estás Vivo Para Pecar Entonces ¿Qué Hago? Pues Lo que Dice La Biblia Estás Muerto Para El Pecado Pero Está Tocando Tú No Oyes Estás Muerto Pero Está Tocando Tú No Abras Está Muerto Alguien Tiene Que Responder Pues Que Responda El Que Está Viviendo Tu Vida Cristo Es El Que Está Viviendo Tu Vida El Espíritu Santo Es El Que Está Viviendo Tu Vida Que Responda Él No Tú Porque Respondes Tú Y Te Vas Te Arrastra El Diablo Ahí Estaba Eva Nuestra Madre Frente Al Árbol En Medio Del Huerto Ahí Había Una Serpiente Y En La Serpiente Tomó Lugar Satanás Y De Pronto Eva Estaba Por Ahí Y Le Llamó La Atención La Serpiente Y De Pronto La Serpiente Habló Y A Poco Ni Siquiera Estaba Mirando Para Donde Estaba Eva Simplemente Habló Como Cuando Uno Va A Pescar Y Que No Sabe Dónde Están Los Peces Y Tira Para Donde Sea A Ver Que Pez Despreocupado Se Pega Por Ahí A Ver Que Pez Desvelado Por Ahí Llegó Y Se Comió La Carnada Y Ahí Estaba Satanás A Través De Aquella Serpiente A Poco Mirando Para Otro Lado Y Eva Para Acá Pero De Pronto Dijo Con Que Dios Les Ha Dicho Que No Coman De Todos Los Árboles Y Se Quedó Todo Un Silencio Eva Cuidado Eva No Contestes Tu Todos Los Árboles Pero Del Que Está En Medio Del Huerto No Comerás Porque El Día Que Del Comas Vas A Morir Allá Estaba Satanás A Través De La Serpiente Diciendo Con Que Dios Les Ha Dicho Ahora Ya Le Dice Con Que Dios Ha Dicho Que No Coman De Todos Los Árboles Del Huerto Y Eva Dice No Voy A Corregir Esta Serpiente Porque Dios No Dijo Eso Y Se Le Ocurrió Abrir La Boca No Dios No Dijo Eso Y Dijo La Serpiente O Dijo Satanás A Través De La Serpiente Ya Picó El Pez Ya Mordió El Anzuelo Ahora Ya Nada Más Es Tiempo De Tenerlo Acá Tenga Cuidado Hermano Tenga Cuidado Hermana Tenga Cuidado Ministro De Dios Que Están En Esta Iglesia Tengan Cuidado Porque De pronto Si no Están Bien Plantados En El Señor Oiga Lo Que Le Digo Y De Mi Por Ahí Va Escuchar Muchas Cosas Pero No Hay Uno Solo Que Pueda Decirme Que Satanás Me Ha Derribado Por Ese Lado Oiga Lo Que Le Voy A Decir Deben De Tener Cuidado Porque Aunque Estén Bien Metidos Con Dios En Algún Momento Satanás Los Va A Probar Y De Pronto Va Venir Alguien A La Iglesia Hasta Una Buena Hermanita Hasta Una Hermanita Buscando Bien De Dios Y De Pronto No Está Bien Parado El Ministro Y De Pronto Siente Algo Que La Hermana No Lo Siente Siente Algo Él Que Satanás Le Está Haciendo Creer Le Está Poniendo Algo Que Sienta Le Está Tocando La Naturaleza Pecaminosa Que Tiene Le Está Tocando El Área De Las Emociones Que Tiene Y Le Empieza A Hacer Sentir No Es Malo Hermanos No Es Malo Que Uno Reconozca La Belleza Física Hay Hermanas Hermosas Hay Que Bien Parecidos Es Normal Es Normal Que Reconozcamos La Belleza En Una Mujer Pero Cuando Ya Sientes Como Que Es Necesario Volver A Ver La Hermanita O La Mujer Que Está Eso Ya Es Satanás Que Te Está Moviendo Ahí Te Está Moviendo Te Está Inquietando Y Si No Te Detienes A Tiempo Vas A Volver Le A Mirar Y Vas A Volver Le A Mirar Y Hay Ministros Para Empezar Pastores Para Empezar Sinvergüenzas Para Empezar Me Quedo Callado Un Poco Porque Tengo Una Compañera Y Yo Pienso Que A Vez Ha De Pensar Que Soy Grossero Pero Digo Esto Porque Existe Y Digo Esto A Ver Si Los Que Todavía No Han Caído Abren Los Ojos Pero De Pronto La Hermana Ni Cuenta Se Da Y El Líder El Pastor El Hermano El Hermano Cualquier Hermano Por Ahí Busca La Forma De Acercarse A La Person Si Ya Sentiste Deseos De Mirarle Otra Vez Y Ya Sentiste Deseos De Encontrarte Con Ella Otra Vez Si Son Solteros Y Pueden Tener Una Relación Un Día Está Bien Pero Aún Con Eso Si Apenas La Viste Entrar Hace Un Día Dos Días Ocho Días O Un Mes Y Andas Desesperado Para Ver Como Te La Encuentras No Es De Dios No Se Engañen Porque Están Mostrando La Pura Carne El Puro Cobre No Están Mostrando Que Es Algo De Dios Y Si Me La Ganan Pues Que Crees Que Dios Te La Trajo Para Que Te La Juegues Ahí O Que No Hermano Lo Que Es De Dios Es De Dios Lo Que Es Para Ti De Parte De Dios Es Para Ti De De Dios Y Lo Vas a Tener Entonces se Ha dado el caso y tengan Cuidado Hermanas Cuando Les Salude El Pastor Porque Hay Pastores Terribles Que Les Encanta Saludar A Todas Las Hermanas Pero Ven A Una Ancianita Y La Dejan A Un Lado Y Ven A La Joven Aquella Y Vienen Hermanita Gloria a Dios Y Le Toman La Mano Y Uno Bien Sabe Hermanos Cuando Hay Algo Más De Un Saludo Afectuoso Uno Bien Sabe La Mujer Bien Sabe Oiga Creo Que Ya Me Salí De Tema La Mujer Bien Sabe Y Si Hermano Hermana Ponga Atención Mujer De Dios Si Aquel Pastor O Aquel Ministro O Aquel Hermano Le Saluda Y Usted Siente El Saludo Un Poquito Raro Ya No Se Vuelva A Cruzar En El Camino De Esa Person Y Si Es Posible De Una Vez Diga Al Hermanito No Sintió Usted Como Que El Saludo Fue Un Poquito Muy Afusivo Tenga Cuidado Hermanito Eso Es Peligroso Porque Uno Sabe Hay Que Tener Mucho Cuidado Y Al Rato Se Busca Esa Oportunidad Y Al Rato Ya Le Dice Hermanita Yo Siento Como Que No Sé Pero Dios Me Ha Mostrado Un Peligro En Usted Me Gustaría Hablar Con Usted Ahí Va Cayendo El Hombre Y Llegan A Hacer Caer A La Mujer Que Buscaba Dios Con Todo Su Corazón Por 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 Dice La Biblia Mejor Sería Que Te Ataras Una Piedra De Molino Al Cuello Antes De Hacer Caer Aquella Persona Y Te Tiraras Al Fondo Del Mar Y La Piedra De Molino Era Una Piedra Más Alta Que Aquí Así De Gruesa Y Como De Unos Cuatro Metros Redonda Una Piedra Que Pesaba Toneladas Amárrate Al Cuello Porque A poco Con Toda Y Piedra Te Salvas Porque No Cometiste Aquello Estamos Entendiendo Hermanos Entonces Otro Día Vamos A Tocar Este Punto Porque Luego Me Voy A Ir Por Otro Lado Y Voy A Necesitar Otra Hora Solamente Recordemos Esto Hermanos Grábese Esto Porque Nos Vamos A Quedar Pendientes Para El Otro Día Dice Hablando Del Reposo De Dios Por Tanto Si Hoy Oyes Su Voz Eso Quiere Decir Tú No Tenías Comunión Con Dios Ahora Creíste En Cristo Que Murió Por Tus Pecados El Pecado Fue Removido Ahora Ya Tienes Relación Con Dios Si Oyes Su Voz No Hagas Duro No Hagas Duro Tu Corazón Porque La Gente Que Sacó Y Pone La Palabra De Dios Pone Como Ejemplo A La Gente Que Salió De Egipto A Los Israelitas Que Sacó Dios De Egipto Dice Porque Aquellos Que Salieron De Egipto Dudaron De Que Dios Fuera A Prove Alimento Y Agua Estaban Acostumbrados A Ellos Conseguir El Agua Estaban Acostumbrados A Ellos Conseguir El Alimento Y Ahora Entraban Al Desierto Donde No Había Ni Agua Ni Alimento Y Dios Había Prometido Ir Con Ellos Entonces Si Hoy Oyes Su Voz Tú Quédate Tranquilo Si Tienes Comunión Con Dios Ya No Te Muevas Tú Ya No Te Inquietes Tú Ya No Pienses Tú Ya No Peques Tú ¿Por Qué? Porque Ellos Al Salir De Egipto Sabían Que Dios Los Llevaba Y no Dejaron A Dios Obrar Empezaron A dudar Empezaron A criticar Y ese Fue El Pecado Que No Les Dejó Entrar A la Tierra Prometida Es Tremendo Que A todos Los De Veinte Años Para Arriba Dijo Dios Ninguno De Estos Que Ya Tenían Pensamiento Propio Que Ya Sabían Lo Que Estaban Haciendo Ninguno De Vuelta Y Vuelta Ya Estaban Cerca De El Jordán Para Cruzar A la Tierra De Canaán Y De Pronto Dios Los Hacía Que Se Dieran Vuelta Como Que De Pronto Se Les Volteaba La Brújula Y Andaban Por Otro Lado Y Así Se Pasaron Cuarenta Años Y Sabes Que Estaba Esperando Dios Que Se Murieran Todos Ellos Que No Iban Entrar Hermano Con Dios No Busquemos Nosotros Seguir Obrando Y Actuando Demos Le Al Señor El Primer Lugar No Respondamos Inmediatamente De Lo Que Sea Pensemos Pidamos Le A Dios La Dirección Yo Te Digo Hermanos Yo Tengo Muchos Asuntos Que Arreglar En La Iglesia Y Hay Veces Que Hay Hermanos Me Dicen Mira Hermano Está Sucediendo Esto Y Yo Lo Veo Claro Pero Yo Tengo Que Confirmarlo Tengo Que Pedirle A Dios A Ver Que Palabras Voy A Usar No Vaya Yo A Perder Más A Esa Persona De Lo Que Ya Está A Poco Se Puede Salvar No Quiero Obrar Como Yo Sienta Que Debe De Ser Tengo Que Darle Lugar Al Señor Esto Que Se Quede Ya Claro En Nosotros El Reposo De Dios El Reposo A La Manera De Dios Que Dios Te Recibe Pero Ya Para Que No Hagas Planes Ni Hables Ni Pienses Ni Nada Solo Le Que Cosas Tan Simples De Pronto No Los Veo Y Allá Como Al Mes Hermano Gloria A Dios No Lo Habíamos Visto Ah No Es Que Me Fui A Guatemala Ah Que Bien Pero No Se Le Ocurrió Que Él Mismo O Ella Misma Se Sometió A Una Familia La Familia De Dios Y Yo Al Menos En Mi Casa Mi Mujer También Y No Porque Yo La Obligue Mi Mujer No Sale A Ningún Lugar Ni A La Tienda Si No Me Dice Que Va A La Tienda Ay Hermano Rodríguez No Le Conocíamos Eso Pues Así Como Ella Me Dice Así También Le Digo Yo Mira Necesito Esto Quieres Ir Conmigo A Ver Si Quiere Ir Conmigo Si Dice Que No Pues Sabes Que Voy A Ir Si Se Te Ofrece Algo Porque Si Por Alguna Razón Yo No Vengo Ella Sabe Para Donde Ir A Buscarme Y Además Que Nos Debemos Lealtad Nos Debemos Esa Confianza Y Estamos En La Familia De Dios Acuérdese Leímos Que Dice Tú Ya No Te Debes A Ti Mismo Te Compró Cristo Eres Pertenencia Divina Y Por Lo Tanto No Te Muevas Como Te Movías Antes Que Horrible Es Cuando Nuestros Hijos Están Pequeños Y No Salen De La Casa Como Te Sientes El Día Que Te Dicen Bueno Voy A Tal Parte Ay Dios Como Que Voy Ya No Me Dijo Me Pueden Llevar Ya No Dijo Puedo Ir Sino Voy Que Feo Se Siente Como Que Nos Ponen La Mano En La Cabeza Con Un Peso De Dos Toneladas Y Nos Presionan Y Nos Hacen Como Un Abanico Así Como 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 Un Acordeón Ahí Que Feo Se Oye Y Que Hermoso Hermanos Es Que Nos Hagamos Viejitos Y Compartamos Mostremos Esa Dependencia Porque Aunque Ustedes No Lo Crean Mi Mujer Depende De Mi Pero Yo También Dependo De Ella Ella Me Necesita Yo La Necesito Y Así Está Establecido En La Palabra De Dios Entonces Ya Terminando Porque Oigan Me Ya Tengo Como Media Hora Terminando Y No Termino No Se Olviden De Esto El Reposo De Dios Dice Ahí Por Tanto Si Oyes Su Voz Si Tienes Comunión Con Dios Si Sabes Que Dios Te Habla Y Tú Le Oyes No Hagas Duro Tu Corazón Es Decir El Corazón Se Hace Duro La Biblia Dice Que Dios Le Decía Al Pueblo De Israel Eres Un Pueblo De Dura Serviz Como Esos Caballos Que No Están Hechos Al Freno Y Que Tienen El Cuello Bien Fuerte Y El Ginete Los Quiere Dar Vuelta Para Acá Y No Le Obedece Clavan La Cabeza Y Se Van Y Uno No Tiene Las Fuerzas Para Voltear La Cabeza Del Caballo Y Ahí Se Va Y Lo Lleva Para Donde Quiere Y Si Le Pega El Ginete Va Y Lo Meta Entre La Breña Entre Las Espinas Y Al Rato Anda El Pobre Todo Sangrado Y Y Así Dice El Señor Dice El Hombre Es Como El Caballo Como El Mulo Dice Duro De Servir Pero La Invitación Del Señor Si Hoy Oyes Su Voz No Hagas Duro Tu Corazón ¿Por Que? Porque Yo Dice El Señor Quiero Trabajar A Traves De Ti Y Necesito Un Corazón Dispuesto Póngase De Pie